¡Otro éxito! ¡Enrique Delgado! ¡Testillos! ¡Oscar Fechal! ¡Oscenme Producciones! ¡Vaya, vaya! ¡La rica cumbia peruana! ¡La rica cumbia peruana! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, pero también me quieres igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, pero también me quieren igual Pero mi sueña baila es contenta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Pero mi sueña baila es contenta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Los desechos de allí Delgado Montes ¡Ríjale tu cumbia! ¡Oye, muchachita, no seas celosa! Porque bailando por los desechos te conocí Y me enamoré de ti ¡Vaya! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, pero también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, pero también me quieren igual Pero mi sueña baila es contenta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Pero mi sueña baila es contenta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, muchachita, no seas celosa! ¡Vaya, tí, amigos! ¡Vaya, muyachita, no seas celosa! ¡Queортirita, moviendo también los pies